Está por acabar el primer trimestre del año y junto con la obligación de presentar tu declaración jurada anual, también ahí junto, pegadito, tienes otra obligación, ¿no? De calcular y pagar las utilidades y participaciones de tus colaboradores. En este video te mostraremos cómo Odu te facilita este proceso de calco. Se suma a esas obligaciones que en el primer trimestre o terminando ese primer trimestre vuelven loco a los contables porque se junta con la declaración anual y otras obligaciones, pero no tiene por qué ser un dolor de cabeza, no tiene por qué ser difícil y en este video te muestro lo sencillo que es con tu ERP Odu, el software de nómina que tienes que utilizar. Continuando con la serie de videos donde te mostramos cómo implementas la nómina por tu cuenta, llegamos a la sección de cálculo de utilidades. Si bien esto está ultra, archi, mega, bien documentado, paso a paso te explicamos todo, la introducción, los conceptos generales, cómo Odu determina los distintos factores para el pago de utilidades, cómo puedes ayudarte de Odu para identificar si debes o no siquiera pagar utilidades. Vamos, que está bien explicado y detalladito, pero por lo mismo que está bien explicado y es todo un capítulo que incluye, algunos podrían sentirse abrumados, incluso asustados con tanta información y pensar erróneamente de que el cálculo es más complicado de lo que realmente es. En realidad es muy fácil y te lo muestro en este video. Voy a calcular contigo todo un proceso completo de utilidades. Vamos a dividirlo en dos partes importantes. La parte 1, el proceso de determinación de los factores que vamos a usar en el cálculo de utilidades y el paso 2, el cálculo propiamente dicho de las utilidades. Dos pasos, determinación de factores y cálculo. Paso 1, proceso de utilidades. Entramos a este menú donde vas a completar, vas a crear un nuevo registro completando el periodo por el que vas a calcular las utilidades. ¿Qué periodo sería ese? El año anterior, el año completo. Entonces va desde el 1 de enero. Si este año es el 2024, aquí yo tendría que colocar el 2023 al 31 de diciembre de ese año anterior. La renta anual antes de impuesto. Ya lo conoces. Lo tienes que conocer a estas alturas si estás iniciando este proceso de cálculo. O sea, tu empresa ya lo conoce. Si tú como gestor de nómina no lo has calculado, pero tienes al contable, al gestor contable que tiene ya este dato. Le preguntas. Necesito la renta anual que ha resultado antes de impuesto para mi cálculo de utilidades. El dato que te dé lo coloca acá. 10 millones, digamos, que haya sido este resultado. Y luego colocamos el porcentaje de participación, que esto también lo debes tener claro. Si no se lo preguntas, a tu asesor tributario, al jefe de contabilidad, al equipo de finanzas que te confirme este dato. Generalmente, el gestor de recursos humanos ya lo sabe. El gestor de nómina ya lo conoce, porque es un porcentaje que depende del sector en el que esté la compañía. Ese porcentaje lo vamos a colocar aquí en formato de decimal. Si es 10%, le pongo 0.1. Dejémoslo en 10% para que sean números redonditos y fácil de calcular en la mente. Y eso es todo. ¿Esto te parece tan complicado? Viéndolo así, es muy sencillo. Le das calcular y Odoo se va a encargar de todo. De todo. Literalmente, de todo. De todo lo que ves aquí en pantalla. De ahí vamos al otro paso. ¿Qué es eso todo? Primero te calcula el monto de la participación. En base a la renta anual y al porcentaje que debes de distribuir a tus trabajadores, va a calcular cuál es el importe total, importe absoluto, que se va a distribuir entre todos los colaboradores. No solo eso, te va a indicar el número de colaboradores totales que has tenido durante el periodo que le has indicado. Totales. Sin importar que alguno de estos colaboradores ya estén de baja, hayan tenido múltiples contratos. No interesa. Número de trabajadores en total, eso te lo va a traer acá. Y fácilmente puedes usar este valor para ayudarte a determinar si corresponde o no pagar utilidades. Recuerda que los requisitos es un promedio de trabajadores al año. Entonces, si pasas ese promedio, tienes que pagarlo, ese límite, digamos, ese tope que te pone la ley, tienes que pagar utilidades y si no lo pasas, no tienes que pagar. Entonces, si este número lo divido entre 12, hay ese promedio. Ahorita yo tengo dos trabajadores de ejemplo a propósito para que el cálculo sea didáctico y fácil para verlo, para darle seguimiento. Me pone el número total de trabajadores. Además, me coloca el número total de días laborados por todos los trabajadores. ¿De dónde saca esta información Odoo? Odoo la va a sacar de los registros que tengamos en el sistema. El número de trabajadores basado en los contratos que tengamos registrados. Obviamente, un trabajador puede tener múltiples contratos. Muchos de esos contratos incluso puede que ya se hayan dado de baja, archivados, estén vencidos porque ya se desvinculó quizás al trabajador. No importa. Odoo sabe cuándo tiene que incluir a un trabajador en esta lista y lo suma. Y así Odoo se encarga de ponerte este dato muy confiable. Luego, te calcula el número de días. ¿De dónde lo saca? De los números de días que has utilizado para calcular tu nómina a lo largo del año. De todos los recibos. ¿De qué año? De este año que hemos marcado acá. De este periodo que estamos marcando aquí. En otras palabras, el año pasado. Entonces, en base a ese número de días utilizados para el cálculo de la nómina, Odoo automáticamente completa estos días. Y aquí tú preguntarás, Fernando, ¿pero hay días que no se deben contar? Por supuesto. Odoo también sabe qué días se cuentan, qué días no se cuentan. O sea, lo sabe porque así está configurado. Durante el proceso de implementación, por eso es importante que tú también revises esa configuración para que te asegures de que los días que Odoo incluye sean los que quieres que incluyan, básicamente. Y Odoo te lo coloca aquí. Es decir, ya te hace todo el trabajo. ¿Qué más? El total de remuneraciones computables. ¿Qué son remuneraciones computables? Aquellas que se deben computar, sumar, para efecto de cálculo de utilidades. No necesariamente es todo ingreso que haya percibido el colaborador. Tiene que tener carácter de remuneración y tiene que ser computables para efecto de quinta categoría. Odoo sabe eso. También lo sabe. Porque toda esa configuración, la configuración de los días, de los conceptos de remuneraciones, todo eso ya lo traemos configurado de caja. Desde el día uno que empiezas a utilizar Odoo con una suscripción con Ganemo, todo está configurado para que lo empieces a utilizar. Aún así, no está de más conocer dónde se configura cada cosa, porque recuerda que tú también puedes crear conceptos, tipos de reglas o nuevas reglas para nuevos conceptos que quieras pagar. Y en esos casos, hay que configurar cada detalle de forma correcta. Luego, con esta información, ya tenemos lo que necesitamos. ¿Para qué? Para el factor de días laborados, para el factor de remuneración. En un proceso regular, yo después de correr este cálculo, este proceso de utilidades, fácilmente determino, mira, el promedio de trabajadores del año pasado no supera el que la ley me indica para estar obligado a pagar utilidades. En ese caso, no debo pagar utilidades. Y listo. Le quito el check de activo y lo dejo ahí como referencia de que hice la revisión, pero no tengo que pagar utilidades. Y ahí acabó mi proceso. No tengo que hacer nada más. Pero, si tuviera, si correspondiera pagar utilidades, que ahora lo voy a dejar activo para pagar utilidades, así sean los trabajadores, no sirve para el ejemplo. Entonces, el paso siguiente sería, ahí vamos al paso 2, el cálculo propiamente de la nómina. Bueno, ¿cómo hacemos ese cálculo? ¿Cómo hacemos todo cálculo de nómina y nodu? A través de los lotes. Voy a crear un nuevo lote, en este caso del año 2024. Esto es marzo, digamos, que pago. ¿Qué tipo de lote de utilidades? En el periodo voy a colocar la fecha de pago. Digamos que lo pago el 18 de marzo, por decir algo. Tú pones acá la fecha en que lo pagues. Marzo del 2024 al 18 de marzo. Pero, por tratarse de utilidades, hay un dato extra que hay que darle. ¿Cuál es este valor de incluir contratos expirados? ¿Qué significa eso? Que vamos a decirle a Odú de qué periodo va a tomar la información contractual de empleados para hacer la generación de recibos de nómina. Este no es un cálculo regular. Porque uno paga utilidades por todo el periodo anterior, donde hay empleados a los que se les ha podido dar de baja, hay empleados que han tenido más de un contrato porque se les renovó, porque se les incrementó el sueldo, porque hubo una variación contractual. Hay contratos que están expirados, vencidos, archivados. Entonces, Odú tiene que saber que tenemos que rebuscar entre todos esos contratos de periodos pasados. Ojo, pasados. Por eso, si yo activo este campo, básicamente le estoy diciendo eso a Odú. Rebúscame en este periodo que te voy a dar aquí. Ignore en otras palabras este periodo de aquí arriba para determinar a qué empleados hay que pagar. Y tome en cuenta este nuevo periodo que te estoy dando. Por eso, aquí voy a poner qué fecha. Ya lo dedujiste. Del primero de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2020. Ese es el periodo sobre el que quiero calcular mis utilidades. Genero mi recibo de nómina. A partir de aquí es lo que ya conocemos. ¿Qué estructura voy a utilizar? La de utilidad. Cálculo, ¿no? Siempre usamos las que dicen cálculo. Cálculo de utilidad. Ya Odú se encargó en este punto de incluir todos aquellos empleados que cumplen, que han tenido al menos un día trabajado contractualmente en el año pasado. Esto, recuerden, esta información se arma, esta lista de empleados se arma basados en los contratos activos. Le doy a generar. Bueno, no a los contratos activos, a los contratos del periodo que le estoy forzando. Y eso es todo, básicamente. Odú ya me generó los recibos. Para aquellos empleados que no han tenido recibos, me va a marcar cero. Voy a ingresar al único empleado el que tengo movimiento, porque yo he calculado nóminas de enero a marzo. Tengo datos en este empleado. Verifiquemos qué es lo que Odú me calcula. Primero, fíjate, número total de días laborados. Te lo pone como dato para que sepas basado en qué información está realizando el cálculo. Este empleado ha tenido 88 días laborados. ¿Qué más? Te da la información del factor de días y el factor de remuneración que se va a utilizar. Y en la sección de cálculo del salario, Odú automáticamente te calcula cuál es la remuneración percibida de este colaborador. Te lo trae, te lo calcula aquí. Y sobre esta remuneración percibida es que va a determinar cuánto es lo que corresponde de utilidades por los días laborados, cuánto es lo que le corresponde de utilidades por la participación, perdón, por la remuneración percibida y la suma de ambos le vamos a pagar de utilidades este valor. En este caso, 572 mil. Y así con todos los empleados. Por cada uno de ellos vas a tener el detalle completo de cómo se está realizando el cálculo, qué valores Odú está incluyendo en ese cálculo y Odú va a determinarte los importes a pagar. Es que es rapidísimo. No nos ha tomado ni dos minutos. O sea, el tiempo se ha ido en la explicación. Hablo mucho, yo sé. Resígnate. Si es de valor el contenido, bueno, espero que te sirva escucharme. Pero en menos de dos minutos Odú tú ya puedes tener tu cálculo de utilidades hecho. de aquí te queda imprimir el formato. Vamos a mostrarlo en pantalla. Una impresión para que tú mismo veas qué es lo que te muestra. Todo el detalle de cálculo listo para enviar al empleado sobre sus utilidades. Fíjate. Por qué número de días se está tomando en cuenta, qué factor se está utilizando, cuál es la remuneración percibida calculada y el factor utilizado. Todo el detalle para que tu empleado también lo tenga y para cumplir con lo que la norma indica. Y la pregunta que siempre nos hacen en este punto es Fernando funciona muy bien pero hay mucha automatización. ¿Qué sentido? Los días los está tomando automático, los factores me los ha calculado en automático, la remuneración percibida la ha calculado en automático, pero esa automatización es posible gracias a que Odú tiene la información de periodos anteriores. Tengo para este ejemplo a propósito he creado yo información para el empleado desde hasta marzo del año pasado, o sea, de tres meses. También no voy a crear para todo el año. Con tres meses se entiende, ¿no? He creado la información de enero, fíjate acá la nómina mensual de enero, de febrero y de marzo. Y basado en esa información real es que Odú estoy ahorita forzando el cálculo de utilidades. Pero, ¿y si yo no tengo esa información o la tengo parcial y por ende al tenerla parcial o incompleta no me sirve para el cálculo? Entonces, ¿qué hago? ¿Me resigno a que no puedo calcular mis utilidades con Odú? Para esos casos, como en casi todos los casos, si ya has visto los videos de gratificaciones, ETS, vacaciones, liquidaciones, remuneraciones, y sabes cómo calculamos los lotes de nómina, ya en este punto, ese conocimiento, si lo extrapolas y lo traes a este punto, ya sabes que cuando hay datos que Odú no tiene de dónde tomar, tú puedes ingresarlos manualmente. Esto no es una excepción. ¿Dónde están aquí? Fíjate. Estos valores que estamos viendo aquí, yo los puedo ingresar manualmente. Si Odú no me los completa, me lo va a completar en cero, digamos, igual el cálculo del salario lo va a completar en cero si no tengo esa información anterior o en cualquier caso va a poner un dato que no es el que quiero. Si yo quiero cambiar el número de días, yo quiero cambiar esa información, ¿qué hago? Lo cambio sin problemas. Por ejemplo, aquí un factor le puedo poner 10, aquí en remuneración de utilidades, digamos, le puedo poner cero punto uno. En total remuneración percibida, le voy a forzar cien mil y aquí en número de días le voy a forzar cincuenta, ¿no? Digamos que tenga cero o si no tuviera ninguno, tú agregas una línea para este tipo de entrada llamado total día elaborado, eso sí, tienes que usar este. Le fuerzas los números de días y ya está. Básicamente, le estoy yo entregando los inputs manualmente, los he tenido que calcular fuera de Odoo si no tengo la información en Odoo, pero eso no quita que pueda dejar plasmada el cálculo en mi ERP para que me genere los asientos contables, para que me genere el archivo para importar al Plame, para ya tener ahí un registro en los cálculos que he hecho para poder emitirle las constancias a los colaboradores. O sea, igual sirve llenarlo. Si Odoo ya no tiene la información para autocalcularlo, aunque sea lo ingreso manual, pues lo calcularé fuera y lo ingresaré aquí manual como me has visto hacerlo y con eso, fíjate, recalculamos y ya Odoo está tomando la información que le doy, está tomando la remuneración que le he entregado manualmente, está tomando, está calculando la distribución de utilidades en base a los días usando el factor que le he entregado, el factor basado en días, está utilizando 10 por 50, 500, ¿no? 0.1 por 100 mil, aquí nos sale 10 mil, ¿no? Total a pagar 10 mil 500, ¿te das cuenta? O sea, al final puedo manualmente ingresar la información, ¿sí? No queda de otra. Por eso, yo te animo a que empieces a utilizar lo antes posible este ERP porque en la medida que más información tengas gestionando en el ERP lo antes posible, cada vez la automatización de tu gestión se va incrementando, se va ampliando, vas dejando en Odoo la responsabilidad de los cálculos siempre que Odoo tenga la información. Entonces, suscríbete a una suscripción de Odoo con Ganemos, nuestros datos comerciales están por aquí al pie del video. Gracias. Gracias. Si tienes internet, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!